Llegué a una cantidad ya súper que buena ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Bueno, ya fue como 1500 dólares al siguiente día Ah, esos son como más de tres salarios básicos Eh, más o menos Llegué en ese momento y al siguiente día comencé a vender Llegué a una cantidad ya súper que buena ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Bueno, ya fue como 1500 dólares al siguiente día Esos son como más de tres salarios básicos Eh, más o menos Pero, pero, obvio, ¿no? Tu cuerpo, el desgaste era tremendo Eh, las señores que tienen restaurante saben que lo que es restaurante es algo degastador Eh, eh, es algo terrible Pero es muy lindo la cocina Seguí trabajando, seguí, eh, eh, solo comencé con seis platitos El nombre de Cangrejadas del Guayas, ¿por qué? ¿De dónde surgió eso? Bueno, eh, estábamos con el diseñador nosotros en Santo Domingo Y yo le digo, a mí me dicen que yo tengo la voz como Agdalá Bucarán Bella Roca, que es loco, me dicen Como el loco, ah, el loco, Juanca, el loco, el búho, el loco, me dicen así Entonces, estábamos con el señor de, de las imágenes, de todo, de la publicidad Y me dice, oye, oye, Juanca, ¿qué va a poner el Cangrejo a dónde? Del Guayas Entonces le digo, quiero ponerle algo como de Guayaquil Pero que sea como Cangrejo Ponle Cangrejada del Guayas Y digo, perfecto, quedó No hubo duda Fue el primer nombre y el primer nombre se quedó ¿Y cómo le hiciste hasta aquí? Tú tenías dinero ahorrado para empezar Porque obviamente tienes que tener una olla, platos, comprar el arriendo ¿Cómo, de dónde sacaste ese primer dólar? ¿Lo tenías ahorrado? ¿Pediste? ¿Prestado? ¿Cómo le hiciste? Bueno, sí, tuve solamente una cantidad de 6 mil dólares Que con eso hice todito, todito, todito La inversión para el local, ¿no? O sea, en ese caso, digamos, tenías tu dinero ahorrado allí Justamente tenía en ese tiempo solo 6 mil dólares, ¿no? Pero quien me dio la mano al 100% fue mi madre Y me dio congeladores, ollas Porque son caras las cosas de un restaurante Y especialmente lo que es marisquería Son cosas caras Entonces, comencé con esa cosita y comenzamos a trabajar Ahora, hasta aquí, bueno, ya vamos entendiendo Cómo surgió esto Y algo que siempre nos preguntamos antes de querer emprender Mi primer cliente ¿Cómo le hiciste para conseguir tu primer cliente? ¿De qué forma lo...? Me imagino que fueron a quienes ya conocían tu sazón Tus amigos, tal vez, ¿o cómo fue ese caso? Mi primer cliente que llegó ese día a la noche Nunca me lo voy a olvidar Fue Don López Un señor flaquito Que se comió como dos guayacas Son 16 cangrejos Me dijo, este... Yo necesito, dice, una de esos cangrejos guayacos Pero antes de eso, el día de la inauguración Yo regalé full comida ¿Eso fue inversión también? Eso se llama perder para ganar Regalé comida porque la gente no sabía mi sazón No sabía la sopa No sabía los guayacos Y tenía que yo invertir Para que ellos inviertan conmigo Nos iba muy bien Desgraciadamente hubo un pequeño Y gran problema en mi vida Caí en drogas Caí en alcohol Y me mandaron a internar a una clínica Perdí todo Perdí negocio Perdí mujer Perdí hijo Perdí todo Y Juanca cayó al piso Pero hay algo tan importante en esta vida Que se los recomiendo a todos Que es lo más importante en esta vida Es la familia La familia Es la única faceta en la vida Que te da la mano para salir adelante Y claro Ahí estuvo mis dos hermanas Mi hermano Y mi madre Para volver a salir Juanca de nuevo Juanca Esto yo Yo no lo sabía Y fue Me imagino que para quienes están viendo Los emprendedores Bueno esa es la realidad realmente Y que chévere que nos compartas Porque A las personas nos pasan diferentes experiencias A ti te tocó de ese lado Otros a veces pierden el dinero Por diferentes razones Y en este caso Algo muy importante ¿Tú entiendes o descubriste Por qué te pasó eso? Tal vez Creciste mucho Digamos ¿Por qué te llevó a eso? Me llevó a eso problemas emocionales De casa Problemas muy emocionales de casa Donde yo Ya no tenía una vida Donde desafortunadamente Caí bien bajo Y vuelvo y repito Estuvo la familia ahí Comence de nuevo Ah Ahora si vamos a la parte A la otra parte A la otra parte A la otra parte Gracias.